El amor que yo buscaba, el amor que yo alelaba, aquí lo vine a encontrar Es una madre amorosa, es una niña graciosa, que se encuentra en el altar Y en el altar encumbrado, está el amor sagrado, llamando a la humanidad Es María del Rosario, que está aquí en su santuario, encarnada en el altar Cuando ya bajó del cielo, con permiso del eterno, a salvar la humanidad Dejando cora y mando, y su gran trono de reina, en la patria celestial Otra madre caminaba, y al momento recordaba las palabras del Señor ¿Qué le dijo hijita mía? María tienes el permiso De ir al mundo engañador ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.